Y después de dos semanas de protestas pacíficas en el campus de la Universidad George Washington, el campamento pro-Palestina fue desalojado. Esta mañana la policía de DC entró y advirtió a los manifestantes que debían abandonar el área. Tras varios intentos, Alberto, de despejar esta zona, formaron perímetros alrededor de la universidad y bloquearon entradas. Vamos con nuestro colega Joseph Olmo para que nos cuente más de esta situación. Bueno, lo que puedo decir es esto. Esto realmente fue una mañana dramática y caótica aquí en el campus de la Universidad de George Washington, aquí en el distrito. Más de 500 policías del distrito estaban acá sacando todos los manifestantes que estaban llenando este espacio con sus casas de campaña. Recuerdan las imágenes que hemos visto por casi dos semanas de casas de campaña, de manifestantes en esta parte de la universidad. Ya no hay nada acá. Estas imágenes súper fuertes desde las 3 de la mañana cuando la policía llegó aquí para sacar los manifestantes. Aparentemente le dieron varias advertencias antes de entrar y sacar las personas que no obedecieron los comandos de la policía. Ahora quiero que ustedes escuchen de algunos de los manifestantes que estaban aquí cuando todo esto sucedió en la mañana. Cientos de policías en cada rincón dieron sus advertencias, dice este manifestante. No es fácil ver a tu gente atacado brutalmente, especialmente cuando son cientos de policías contra estudiantes. ¿Y para qué? La gente ha estado entrando y saliendo del campamento por dos semanas. ¿Qué has visto? ¿Quién merece este tipo de brutalidad? Y bueno, la policía cuenta a Telemundo 44 que nadie resultó herido en todas las protestas, las manifestaciones, la operación que vimos esta mañana. Pero 33 personas fueron arrestadas y ahora, por la primera vez en casi dos semanas, ya no hay protestas, manifestaciones, nada detrás de mí aquí en el campus de la Universidad de George Washington. Soy Joseph Olmo, Telemundo. Gracias, Joseph. Vamos a hacer un recuento de lo que pasó. A las 3 de la mañana, la policía de DC llega a ese campamento y dio comandos verbales a los manifestantes. A las 3 y media de la madrugada, comenzaron a arrestar a los estudiantes que se rehusaron a abandonar las instalaciones educativas. En total, 29 personas fueron detenidas. A las 4 de la mañana, luego de concentrarse en las calles 21 y H, los manifestantes marcharon por la avenida Pensilvania con la aparente intención de regresar al campus de George Washington. A las 4 y 15, los oficiales comenzaron a utilizar gas de pimienta en la calle 20 y la avenida Pensilvania. Allí arrestaron a cuatro personas más. 29 personas fueron arrestadas por supuesta entrada ilegal. Otras cuatro personas fueron arrestadas por presuntas agresiones a los agentes. Ningún oficial resultó herido. Rosbelis. Alberto, y los manifestantes que fueron desalojados de la Universidad George Washington aseguraron hoy en rueda de prensa sentirse asqueados por la maniobra que involucró a cientos de policías esta madrugada. Dijeron que Bowser necesita escuchar a la comunidad y que nadie merece ser sacado de un campamento en la madrugada de esa forma. Agregando que la lucha por los derechos humanos no es antisemita. Además, repudiaron el uso de gas pimienta por parte de las autoridades. Enfatizando que lo rociaron muy cerca de los manifestantes y que agredieron a varios de ellos. Entre 3 y 4 de la mañana removieron violentamente a estudiantes que estaban durmiendo en el campamento porque el Congreso se rehúsa a encargarse de sus deberes domésticos. La alcaldesa Bowser cedió ante las presiones y como resultado decenas de estudiantes y miembros de la comunidad fueron detenidos. Es una vergüenza. Los manifestantes agregaron que lo ocurrido hoy con el campamento de manifestantes es una muestra de la falta de autonomía del gobierno de DC y la interferencia federal en los asuntos de la ciudad capital. ¡Gracias!